Hoy veremos si merece la pena el F-15E-A. La primera configuración de armamento la verás en pantalla. Primero probaré la potencia de la ametralladora. Y realmente tiene una potencia aceptable. Ahora veamos la potencia del misil ANRAM. Y tuvo una potencia aceptable. Fueron necesarias 4 rondas para eliminar al puesto de comando enemigo. Ahora probamos la potencia del misil MAVERICK-E. Y realmente no tuvo una potencia aceptable. Ya que fueron necesarias 8 rondas. Y además eran muchísimos misiles. Que conectaron al mismo puesto de comando enemigo. Por último veamos la potencia del misil J-SO-E. Y tuvo una potencia aceptable. Y el costo de la misión fue demasiado elevado. Ahora veamos esta configuración de armamento en el combate aire-aire. Primero probaré la potencia del misil ANRAM. Estuvo una potencia aceptable contra el barco enemigo. Ahora probemos el misil MAVERICK-E contra el barco enemigo. ¡Gracias! Fueron necesarias muchas rondas para eliminar un simple barco. Ahora veamos el misil ANRAM contra el portaaviones. Pues tuvo una potencia decente contra el portaaviones. Eso sí, los misiles se dispersaron un poco. Y aún así lograron un efecto mediano. Como solo queda una ronda del misil ANRAM veamos el combate aire-aire. Y tuvo un rendimiento muy bueno. Tanto en potencia como en eficiencia. Ahora probemos el misil J-SO-E contra el portaaviones. Y tuvo un rendimiento aceptable. Se tuvo que utilizar casi toda la munición para derribar a un portaaviones. Pero como solo queda una ronda probémoslo en el combate aire-aire. Y se ve que tiene una potencia y una eficiencia muy buena. Por último veamos el misil Maverick-E. No tiene una eficiencia total, pero sí una potencia aceptable. Y no fue suficiente. Tendré que utilizar un objeto de recarga de armas para terminar esta misión. ¡Gracias! 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 Y el costo de la misión fue demasiado elevado. Ahora probemos la segunda configuración de armamento. Primero probaré el misil ARPON-E. Y también tuvo una potencia decente. Ya que se tuvo que utilizar muchísima munición para derribar al puesto de comando enemigo. Ahora por último probemos el misil GBU-28. Y nuevamente se tuvo que utilizar muchísima munición para derribar un simple puesto de comando enemigo. Y el costo de la misión fue muy elevado. Ahora veamos esta configuración en el combate aire-aire. Primero probaré el misil ARPON-E. Y realmente este misil está ejerciendo muy poquito daño. Tenía la esperanza de que fueran como los misiles ARPON que posee el Oscar de Knight. Los cuales tienen una potencia increíble. Sin embargo, este ARPON realmente no tiene nada de potencia. Y eso que es de una aeronave exclusiva. Ahora veamos el rendimiento del misil GBU-28. Y tuvo un mejor rendimiento. Siempre y cuando sea con la ayuda de la ametralladora. Ahora veamos esta configuración contra los portaaviones. Y tuvo un rendimiento aceptable. Ahora veamos el ARPON-E en el combate aire-aire. Y el ARPON-E tiene una efectividad y una potencia buena. También hay que probar el GBU-28. Ahora veamos el GBU contra los portaaviones. Voy a terminar esta misión utilizando la ametralladora. Y sí, efectivamente me derribaron. Y el costo de la misión fue muy elevado. Ahora pasemos al resumen de esta aeronave. Algunas recomendaciones. Para ser una aeronave exclusiva realmente no merece la pena. Porque siento que su velocidad es muy similar al Harrier. Ya que si al Harrier no lo mueves, se queda estático. Fue una situación muy similar con esta aeronave. Ya que no debería ser así. En la vida real es una de las aeronaves más potentes que existen. Evidentemente destaca muchísimo más en el combate aire-aire que en el combate aire-tierra. Y también la gran cantidad de ranuras que posee me habían dejado con una gran esperanza. Pensando que sería una aeronave muy potente. Pero realmente solamente sirve para el combate aire-aire. En cuanto a potencia y rendimiento total. Siento que es un poco superior al Tomcat. Sin embargo el Tomcat se puede comprar rápidamente en la tienda. Dejando estas cosas a un lado. Lo que recomendaría para esta aeronave sería el booster para su velocidad evidentemente. Y el radar para aumentar el rango de los misiles. Mejor configuración de armamento. Para combate aire-aire y combate aire-tierra sería doble configuración del misil AMRAM. Y doble configuración del misil J-ZOW-E. Conclusión de la aeronave F-15EA. Adquirirlo 1 de 10. A pesar de que hay una aeronave F-15E que se puede conseguir en la tienda. El modelo que utilizamos es el F-15EA. Que realmente siento que no tiene ninguna diferencia. Se podría decir que es el modelo extra o el modelo plus. Pero realmente no ofrece nada nuevo. Costo 6 de 10. Realmente es una de las aeronaves exclusivas más costosas que hemos utilizado. Ya que en cada misión se lleva 40 mil dólares. Cosa que incluso los Tier 9 o los Tier 8 gastan muchísimo menos. Y tiene una evidentemente mayor efectividad. Armamento 7.5 de 10. A pesar de que su armamento se foca muchísimo más en el combate aire-aire que en el combate aire-tierra. Posee una gran cantidad de armamento. Y a la vez una buena efectividad. Combate aire-aire 8 de 10. Es donde más destaca esta aeronave. Y donde más armamento y configuraciones posee. Combate aire-tierra 7 de 10. Mucho de su armamento no es muy efectivo en este tipo de combate. Además, gran parte del armamento que posee es muy poco efectivo. Se gasta muchísima munición para terminar las misiones. Y que evidentemente posee un costo demasiado alto. Velocidad 6 de 10. Es una velocidad realmente muy mala para ser una aeronave exclusiva. Y que es muy similar a aeronaves de categoría más baja. Maniobrabilidad. Es una maniobrabilidad aceptable para su tipo de categoría. Puntos obtenidos. 60.71 puntos. Realmente es una aeronave que no merece mucho la pena. Es mejor gastar tu tiempo y esfuerzo en otras aeronaves que puedes comprar rápidamente en la tienda. O mejorar las aeronaves que ya posees. Para darles una mayor efectividad. Y bien mis amigos, muchísimas gracias por llegar al final del video. Mando grandes saludos a los mejores pilotos de todo The Gunship Battle. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Sin nada más que añadir, nos vemos hasta la próxima. Salud y éxito para todos.